La Cámara de Diputados aceleró este jueves la revisión del proyecto de reforma al Código Penal con la meta de aprobarlo y convertirlo en ley antes de que concluya este periodo. En caso de que la Cámara Baja pruebe la pieza, deberá ir al Poder Ejecutivo para que el presidente Abinader lo promulgue o lo observe.